Aunque el segundo semestre del año fue una pesadilla para las chivas rayadas del Guadalajara, en el recuento final, el equipo de Matías Almeida puede presumir que cumplió en el año futbolístico por los blasones obtenidos en los primeros seis meses. Guadalajara se convirtió en el primer equipo en la historia de los torneos cortos en repetir como monarca de Liga y Copa en un mismo semestre. Lo hizo al vencer en la final del certamen copero a Monarcas Morelia en serie de penaltis en abril de 2017. Un título que festejaron con todo y desfile, situación que repitieron apenas unos meses después, ahora en la Liga, donde rompieron 10 años de sequía para obtener su estrella número 12 y empatar a la América como el equipo más ganador del fútbol mexicano. Y aunque en el segundo semestre ni liguilla alcanzaron, el equipo femenil del Chivinio se levantó como el primer monarca profesional de la especialidad al vencer al Pachuca en el estadio de Chivas. Así que por donde le vean, Chivas cumplió en 2017 con su triplete de campeonato. ¡Gracias!